Hola amigos sean bienvenidos a mi canal, el día de hoy me encuentro en Concepción acá les vamos a mostrar lo que es la previa a lo que es el rally, el rally se realiza por segunda vez acá en Chile en la ciudad de Concepción el shutdown está acá cerca de Concepción, está por camino a Santa Juana y hoy día estamos a 28 de septiembre y mañana comienzan los primeros torneos, las primeras competencias digámoslo así que en Rere, Pulpería y Río Claro son los tres tramos que van a correr mañana. Ustedes representan a Roselota. Hola si mi nombre es Emilio Roselotti y somos del equipo Roselota, estamos con tres autos desde Viña del Mar y venimos acá al mundial de Rally del Bío Bío. Desde Viña del Mar vienen ustedes. Así es. Y ahora le hicieron una pasada por este camino. Así que ahora acompáñenme acá, suscríbanse al canal, denle un like al vídeo, déjenos un comentario, que les vamos a estar mostrando imágenes de lo que vivimos hoy en el rally y la historia de algunos pilotos. El parque de asistencia y todo el atractivo que tiene el rally móvil para el público. ¡Oh! ¡Está bailando! ¡Está agujando con los dos! ¡Oh! ¡Qué maravilloso! ¡Se me hace mucho un caballo! Bueno el shutdown es la primera puesta a prueba que se le hace a los vehículos del rally chile. Este consiste en pasar los vehículos por cierta cantidad de kilómetros, en este caso eran cinco kilómetros como hay algo, donde los vehículos es para ver si tienen algún detalle, para ver el neumático, cómo está el suelo, para que los vehículos los prueben, les vayan ajustando, digámoslo así. Y acá en Chile es segunda vez que se corre el rally. Anteriormente fue el año 2019, después fue suspendido por creo que por la pandemia o por el estallido social y ahora estamos en el año 2023 y se vuelve a realizar acá el shutdown, o sea el rally chile vio vio. Acá los caminantes dan el inicio, al comienzo del rally van dándose de acuerdo a las numeraciones, la triple cero, la con dos cero y la número cero. Crecerles son muy peligrosas. Pero si no se lo han traído, en Пар nutricidas donde se han perdido el park listening, 거leri, el tortilla que faltan en el grande van, pero por el punto cero donde se 이랑 del futuro, le reconga tenía 4 Cristo, loendo las cuales que aäs Ideally pegue ... ... ... ... ahí ya salió la camioneta con un 0 por lo que ya está por comenzar el rally ahora ya empiezan a salir los autos de hacer las pruebas y ah y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con harta piedra forestal que nos va a tocar especialmente los tramos del día sábado que va a ser muy parecido a esto mismo. Ah, van a ser similares a estos caminos. Sí, vamos a estar haciendo una conexión que llega hasta Santa Juana y conecta para el otro lado, hacia el sector de... ¿cómo se llama para el otro lado? ¿El sábado? El sábado vamos para Río Liga y después Chivilingo. Chivilingo. Y que este tramo sea corto, o sea, ¿cuántos kilómetros son acá? Estos son como 5 kilómetros. ¿5 kilómetros? ¿Eso no influye en la prueba? ¿Eso está bien para probar el auto? La verdad que, por ejemplo, hay pilotos que dan 5 o 10 vueltas incluso, si es que quieren hoy día. Y nosotros, por ejemplo, vamos a hacer solamente uno, ya que estamos muy limitados con el tema de neumáticos. Así que pudimos ver el desgaste que se hizo solamente con una pasada. Eso neumático hay que cuidarlo porque son los mismos que tenemos que usar en carrera. Y claramente ahí es donde tienen que estar en alto rendimiento porque el tiempo, el que vale, realmente va a ser el de mañana. Ay, o sea, ahora ya hicieron la pasada, ahora ya no hacen más. Sí, estamos listos. Estamos listos, estamos viendo un poquito el ambiente de la fiesta acá. Imagínate, están pasando acá todos los ídolos que vemos en el campeonato del mundo y la verdad que es todo un privilegio estar viéndolos largar. Los autos no tienen problemas, están funcionando ok. No, están impecables, los mecánicos se la jugaron, estaban todos súper bien. Ya, ok, pues gracias. Ya, Val, gracias. Y ya, Val, gracias. Val, gracias. Val, gracias. No, 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 no. No, no, no. ¿Ustedes de qué país son? De Paraguay. Somos descendientes alemanes y venimos especialmente para el rally aquí en Chile. Ah, pero ahora vinieron exclusivamente a ver el rally acá en Chile. Así mismo es. Ayer llegamos y nos vamos el lunes otra vez. O sea, se han aquí atrasado toda la competencia. Así es. ¿Y dónde lo piensan ver mañana o hoy día? Y estamos viendo si la primera prueba especial o la segunda o la tercera, que se va a repetir dos veces los tres tramos. Y todavía no definimos, pero nos va a esperar un lindo día mañana, sí. Ah, sí, ha hecho buen día porque ayer parece que caieron algunas chispas acá, pero ahora va a hacer bastante calor. ¿Y qué le ha parecido acá la competencia del rally? Hermoso, hermoso clima, hermoso ambiente, todo muy espectacular, bien organizado, con mucha seguridad, súper bien todo. ¿Y el parque de asistencia ya lo pudieron recorrer? Sí, ayer a la tarde estuvimos ahí, hermoso es. Y la verdad que son buenísimos los autos que vimos ahí. ¿Qué le ha parecido a la cultura chilena? ¿Cómo son los chilenos? ¿Les entienden bien lo que uno habla? ¿O ha hablado muy rápido? Sí, sí, no, entendemos y muy amables son, muy cordiales son, muy buena atención realmente, no podemos quejarnos. Estamos disfrutando a full. ¿Y qué es lo que más les ha gustado acá de las comidas? ¿Les gustan las comidas o algo de...? Todavía no las hemos probado. Ayer de noche probamos un poco los tacos, pero bueno, tenemos que probar un poco la carne chilena todavía. ¿La empanada no la han probado? No, 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 hemos probado todavía, nos falta. Pero vamos a ir ahorita a comer y vamos a ver qué tal está. Ya, po, muchas gracias. Hasta luego. Ayúdame con la rueda ahí que... ¿Ustedes representan a qué...? Uruguay. Uruguay. ¿Ustedes compiten en...? ¿Qué problema tuvieron ahora? ¿Tuvieron algún problema? No, ninguno. ¿Cómo encontraron la pista acá para...? Muy buena. La verdad que el Tillo se hizo una huella importante. Se limpió mucho con los autos grandes, así que se puede trepar bastante bien. Obviamente que no hay buena tracción en la trepada para la tracción simple, pero pensamos que iba a ser peor. Duro para las gomas, pero una buena prueba para lo que va a ser más que nada el sábado, que va a ser muy parecido el piso. O sea, el sábado les va a tocar un piso similar a... Muy similar a este. El viernes capaz que es un poquito menos abrasivo. Pero eso no les implica a ustedes... Ya los recorrieron, imagino, ya... Sí, sí, sí. ¿Ya han hecho las pruebas de rutina? ¿Pasaron por ese...? Sí, claro. ¿Y cómo han encontrado acá el Chile para las pistas chilenas? Nosotros ya estamos corriendo en Chile desde principio de año. Ah, de principio. Este año hemos corrido todo el campeonato. Ah, o sea que no les ha costado adoptarse acá el... No, ya los teníamos claros los caminos, más o menos, sí. ¿Y en comparación con otros países, cómo lo encuentran acá ustedes? Nosotros hemos corrido en Uruguay y corrimos una fecha en Brasil y una fecha en Argentina el año pasado. La verdad que es un piso mucho más firme, con una piedra fuerte, abajo firme, que no se rompe fácil. Que no está poseado, que no se hace enzanja. Pero con piedra muy suelta arriba también, en algunos sectores. O cuando te salís de la huella. Entonces ahí se pone mucho más peligroso. Hay que tratar de ir siempre en la huella. ¿Qué demás me podrías comentar sobre el rally? ¿Qué se ha hecho acá en Chile? ¿Ya es por segunda vez que se hace acá? Sí, nosotros la primera vez en 2019 no estuvimos acá. Estábamos corriendo en Uruguay en otro auto. Y bueno, nada, este año empezamos en un rally 5 en el rally móvil. En la RC4. Andando bastante bien para el auto que teníamos y sacándole el máximo juego posible. Y ahora, la carrera pasada cambiamos al rally 4. La misma categoría, pero un auto un poco mejor. Y bueno, estamos tratando de adaptarnos al auto para poniéndolo a punto. Cada tramo a tramo siempre estamos ajustando algo para seguir sintiéndolo bien. Ah, ya por eso ahora él está ajustándolo ahí para hacer otras pruebas más. Una prueba más y nos vamos. Una prueba más y están listos. Ya se lanzan mañana la competencia. Sí, sí, porque se nos gastan las gomas. Ya vos, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno amigos, luego de haber visto el check down, acá en Concepción, ahora nos vamos al... Bueno, ahora vamos camino al parque de asistencia, amigos, porque allá están todos los vehículos. Yo acá como que estaba acabando y todavía queda. Y aquí a mi costado está el río Vido Vido. Está preciosísimo. El día está bueno, está soleado. En la mañana no está un poco frío. Bueno, yo era la primera vez que venía a un rally. Esa es la segunda vez que se realiza acá en Chile, por lo que entiendo. Y la vez anterior también fue acá en Concepción, en el Vido Vido. Y ahora voy al parque de asistencia, como les comenté, a ver cómo es allá, en qué se conforma, qué actividad hay, qué se puede realizar allá, qué pueden ir a ver ustedes. Imagino que allá está todo el fuerte de esto. Porque a la tarde en Los Ángeles va a ser la ceremonia de presentación de los autos, el protocolar. Ahora acá era una preparación, una previa para que prueben los autos, vean a fines los detalles, los últimos detalles para la carrera que ya empiezan mañana. Y a la tarde hay que irse a las rutas, son no sé cuántas serán mañana, tres creo. Rere, Pulpería y la otra no la manejo bien, Río Claro parece, no sé, desconozco el nombre. Pero ahí los vamos a ir informando durante el día y esto es para que vivamos, sientan lo que se vive, participar en el rally. Yo salí súper temprano de mi casa, aunque yo no vivo en esta región, vivo en otra región. Tuve que trasladarme hasta acá muy de madrugada, me vine como a la, salí como a la una y media de la mañana, una, algo por ahí. Así que, mira, iba una camioneta de una Toyota del rally, así que salí súper temprano y al lado está el río Bio Bio que está espectacular, tiene cualquier caudal. Este es uno de los ríos creo que más grandes del país, o sea que su ancho, su envergadura es más grande que los ríos. Así que ahora vamos a ir al parque Sintencia a ver cómo es allá el panorama, porque yo lo vi, la primera vez que vengo al rally lo quise, vine a la suerte de la olla, como se dice. A ver si podía entrar, no sabía el horario, no sabía nada, no había mucha información clara de estas pruebas de vehículos en terreno. Así que me arriesgué y salí temprano de la casa. Entonces, justo llegué acá a las 4 y media por ahí y ya dijeron que hasta las 4 habían dejado entrar vehículos, así que tuve que esperar ahí, estaba resignado, porque yo también levanté temprano y no dejaban de entrar ahí. Tenían bloqueado claro por protocolo, decían que era hasta las 4, otro hasta las 6, al final hubo que esperar un rato como a las 6 y media o a 7 y lo dejaron de entrar. Y solo de pie, así el vehículo tuvo que quedar afuera. La gente que llegó antes tuvo la suerte creo de ingresarlo adentro, a esta forestal. Yo lo dejé afuera, poco espacio, como ven acá en la pista, no hay mucho espacio ferma o alguna calzada al lado, o donde estacionar, no hay mucho terreno. Así que tuve que dejar la cameta bien mal posicionada, pero bien a la orilla, la traté de dejar como así inclinada que iba en el cerro, así como de ladito, porque la tuve que subir como arriba al cerro que había para que no interpeciera el tránsito y no fuera a ocurrir un percance. Así que ahí les voy a contar más, pues amigos, acompáñenme, suscríbanse a este canal, denle un like al video, dejen un comentario. Yo no manejo mucho en rally, como les digo, no es mi fuerte, como digo, la primera vez que asisto a un rally, quería haber venido ante las competencias que dieron previas a esto, al torneo mundial. Pero no se me dio la oportunidad, porque estaba ocupado en otras cosas, así que... Bueno, ahí ya llegamos acá al parque de asistencia, acá están montando el evento que va a haber, imagino, mañana o estos días acá. Y nosotros llegamos, costó un poquito, porque acá en Concepción son medio raras las indicaciones que nos dan las calles. Pero al final llegamos, así que ahora vamos a ir a ver allá qué tal es el parque de asistencia, aquí hay adentro los stand y todo eso, acompáñenme. Y aquí ya nos permitieron el acceso al parque de asistencia, estacionamos allá, están montando todo lo que es el show, el evento que va a haber, ahí está Firelli. Vamos a ir por acá a recorrer lo que es el parque de asistencia, así que acompáñenme. Acá están los vehículos, imagino que les están dando los ajustes a los que pasaron esta primera etapa, que es la prueba. Y aquí está la entrada al parque de asistencia del WRC, del Rally Bío Bío. Acá y allá están los stand, y acá hasta el otro lado donde están todos los carritos que uno puede ir para comer que hay. Hay una variedad de carritos, hay una calle completa de bastantes carritos, y ahora vamos a ir a ver lo que son los stand. Llegamos camino a ver los stand que están, ahí tienen algún auto de algunas marcas, están rugiendo los motores, los stand solamente se pueden ver por el lado de acá de la reja. Ahí están sacando algunos autos de los stand, imagino que estos serían los que estaban en las competencias en la mañana, algunos. O algunos irán para allá, porque delante todavía había algunos que no pasaban. En la tarde tienen que ir a Los Ángeles, la presentación que hay, que allá va a dar la ceremonia inicial del Rally. La que vimos ahora en la mañana era una prueba, y ahora en la tarde viene la ceremonia, y mañana la primera competencia. Aquí hay otro stand de Hyundai, hay varios que están cerrados, imagino que ya tendrá el auto listo, o en un rato más, luego empezarán a sacar. Aquí hay otro stand, aquí hay otro stand, aquí hay otro stand. 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 Aquí hay otro stand.